atención, el juez atento, segundos apenas, arrancan los competidores de la segunda competencia de la tarde, la partida es un poco mala para el tres, Shotmaster, se queda en el último lugar, viene rápidamente por fuera, Greedgott a tomar la punta, ataca por el suéter de Twin Valor, se acomoda en el segundo, en el tercero intenta meterse Frito Tron, en el cuarto por la parte de la cancha aparece el ejemplar Brighton Man, luego intenta meterse en la pelea de DK por el centro de la pista y se ha quedado el número tres, Shotmaster, bastante lejos en la última colocación, Greedgott está adelante, ventaja de un cuerpo y un cuarto, sobre Twin Valor el favorito, que lo sigue persiguiendo en 24 a 1, el parcial para los primeros 400 metros, en el tercero Frito Tron, en el cuarto Brighton Man, en el quinto intenta movilizarse por fuera el ejemplar de DK, mientras que en la última colocación continúa Shotmaster a más de 20 cuerpos en el último lugar, domina Greedgott la competencia, insiste, Twin Valor que se le encima por fuera y se le coloca el pescuezo, en el tercero viene pasando por fuera de DK, en el cuarto por la parte de la cancha está el número cuatro Brighton Man, luego viene quedándose el número dos Frito Tron, mientras que Shotmaster sigue último, Greedgott está en punta, Twin Valor sigue persiguiendo en 47-2 pero a la media milla, Twin Valor desplaza por la parte externa y se va al primer lugar, se queda en el segundo Brighton Man, en el tercero intenta movilizarse el cuatro Brighton Man, cuando ingresan ya a la recta final del aro del par, domina Twin Valor, insiste Greedgott por la parte interna, está un cuerpo, en el tercero intenta atropellar Brighton Man por la parte sentada de la cancha pero empieza a sacar ventaja, el pupilo de Rodolfo Sánchez Salomón con el jinete Ángel Cruz, ventaja de dos cuerpos, Greedgott sigue insistiendo para el segundo pero que va, les gana el cinco, Twin Valor el favorito de la carrera, trae cuerpo y medio, Greedgott sigue insistiendo por la parte interna pero tarde, les ganó Twin Valor número cinco, segundo Greedgott, en el tercero uno cinco cuerpos Brighton Man, cuarto para de DK. Gracias. 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 Gracias.